¿Qué es la localidad por las que transcurre la prueba? ¿Y qué es lo que esperan los organizadores de esta prueba? Buenos días a todos, gracias por venir. Desde la Dirección Técnica del Desarrollo Cantabria, comentar que se trata de la segunda edición de una prueba de ultratrail o de ultrafondo por montaña que parte de la localidad de San Vicente de la Barquera y llega a la localidad de Espinama, 89 kilómetros de recorrido con más de 12.000 metros de nivel acumulado. Se trata de una carrera que saldrá a las 12 de la noche. Una de las peculiaridades es que una parte del recorrido se hace en la noche y que va a llevar a cerca de 250 corredores a atravesar Cantabria de norte a sur en nuestra parte más situada más al oeste. Discurre en su totalidad o práctica totalidad por senderos, vistas y caminos de montaña y solamente pisamos el asfalto para cruzar aquellas localidades donde les ponemos a los corredores los habituamientos necesarios para que puedan llevar a cabo esta carrera o este reto. La carrera tiene régimen de semiautosuficiencia, es decir, que cada corredor debe de elaborar una estrategia para llevar su bebida y su comida al menos de punto de habitamiento a punto de habitamiento y ser capaz de realizarlo sin esa asistencia externa. Como son 90 kilómetros casi, les proporcionamos la posibilidad de que en el punto intermedio situado en la localidad de Leveña puedan enviar un material, pues, si la noche es mala y está lloviendo, cambiarse de ropa o demás que la organización transporta y cuando lleguen allí se les entrega. Se trata de una de las pruebas a priori más duras dentro de su modalidad de las que se celebran en España. Son 89 kilómetros y 12.000 metros de desnivel. El tiempo del vencedor el año pasado fue de 11 horas 43, lo que da una idea de la dureza de esta prueba. No era un novato el que ganó, era Salvador Calvo el año pasado, que un consumado especialista español reconocido a nivel internacional, con lo cual tenemos un carrero aquí en la región. Lo importante de esta carrera es que se desarrolla por todos los ámbitos de montaña que tenemos en Cantabria, desde salir del mar y esas pequeñas lomas que tenemos nada más salir, a una montaña central, ahí como puede ser el macizo de Arria o las estribaciones de Peña Sagra, y después la montaña a montaña que serían los picos de Europa, con lo cual ofrecemos una variedad de terrenos muy interesante de cara al corredor. Desde el punto de vista organizativo estamos súper contentos de la acogida que ha tenido esta segunda edición. En la primera edición fueron cerca de 150 los participantes, que era el cupo máximo que habíamos establecido para poder garantizar la seguridad, algo que consideramos fundamental, ya que si no podemos tener a toda esa gente por la noche y por el monte en condiciones de seguridad no se podría llevar a cabo. Y este año hemos decidido aumentar hasta 250 esta cifra, porque hemos visto que organizativamente somos capaces y lo vamos a llevar a cabo, organizativamente y con calidad, que es una de las señas de identidad de esta carrera. Repercusión ha sido importante porque tenemos, creo recordar, 13 o 14 comunidades, o sea, participantes de 13 o 14 comunidades y de tres nacionalidades, o de tres países extranjeros que vienen a competir, y bueno, pues independientemente del punto de vista deportivo, también repercutirá en nuestra región, que es otro de los objetivos que tenemos con la organización de este evento. Ciencia, siempre es bonito informar de un acontecimiento deportivo, un acontecimiento deportivo como este, en el que el Gobierno Cantabria, como nosotros muchos acontecimientos, pues colabora y ayuda e impulsa. Nosotros creemos profundamente en lo que son los valores del deporte, y cuando se nos presentó la oportunidad de colaborar a una prueba como esta, yo creo que marcaba muchos de los aspectos que podemos defender. Se lo ha ido repitiendo muchas veces, y no nos cansaremos de decir, que, bueno, yo personalmente estoy encantado con que la Consejería de Deporte, la Dirección General de Deporte, esté emitida en la Consejería de Educación, pero no olvidemos que el deporte, tal y como está ya planificado en el siglo XXI, es algo transversal. Yo creo que el deporte, básicamente, y donde primero se atenden esos valores, es a través de la educación y de lo que te transmiten en casa y en los colectos. Pero el deporte también es turismo. Hay una industria de turismo muy fuerte a través del deporte. El deporte, por supuesto, es industria, porque hay muchas empresas que generan puestos de trabajo hoy en día a través del deporte, con material y con actividades como esta. Por supuesto, el deporte es salud y sanidad. El deporte, sigo defendiendo desde el primer día, que el deporte son valores, pero el deporte es transversal. Y la gran prueba, una de las muchas grandes pruebas que podemos ver en este contenido, son el desafío Cantabria. Aparte que el nombre me... Compañeros, yo creo que la carrera tiene tres componentes claros. Uno es el intentar conseguir una gran prueba deportiva, y a ello se ha referido Pablo Criado, y creo que ha quedado perfectamente claro los objetivos que se van cumpliendo plenamente. Otra es, desde el punto de vista del impacto en nuestra comarca y en Cantabria en general, el efecto de una actividad deportiva, a ello se ha referido el director. Y yo quiero referirme a una tercera que me parece importantísima y es la que de verdad ha motivado, que tras un arranque ilusionante repitamos este año. Y es un trabajo en equipo de los ocho ayuntamientos que componemos la trazada de la carrera, que sale de San Vicente de la Barquera, pasa por Valde San Vicente, por Herrerías, por La Masón, por Peñarrubia, y después entra en los ayuntamientos lebañegos, de Cillorigo, Potes y Camaleño. Que ocho ayuntamientos trabajemos juntos en la celebración de un evento como este, puede quedar muy bonito. ¿Y qué hay detrás? Pues detrás lo que hemos tenido en la primera edición ha sido llegar a cada uno de los habituallamientos, ya fuese en Cades, en Peñarrubia, o incluso en el refugio de Alba y encontrarnos a un equipo de gente, de vecinos, trabajando, pues simplemente viviendo, haciendo suya la carrera, ciento y pico personas simplemente para ser partícipes del evento, hacerle posible, y creo que ese es uno de los grandes logros que la carrera consiguió el año pasado y lo que nos llevó a arrancar de nuevo este año con una aspiración de mejorar incluso si cabe. Pues muchísimas gracias a los tres por ilustrarnos en cuanto a la celebración de la prueba. Como consejero de Educación, Cultura y Deporte, yo tengo que agradecer, lógicamente, en primer lugar, a los organizadores el trabajo que hacen para que Cantabria tenga una de las pruebas más significativas. Es una prueba por montaña. Yo tengo que reconocer que he tenido la curiosidad de comprobar cuál es la velocidad media que van a desarrollar estos corredores y cuál es la pendiente media en la que va a transcurrir la prueba. Y me encuentro con que la velocidad media supera los ocho kilómetros por hora, se acerca a los nueve kilómetros por hora, estamos hablando de once horas y noventa kilómetros, y si tenemos un desnivel de doce mil metros, es decir, de doce kilómetros, quiere decir que cuarenta y cinco kilómetros lo están haciendo a más de veinte por cien de media. Hacer cuarenta y cinco kilómetros a más, subiendo y bajando, a más de veinte por cien de media, y conseguir medias de cerca de nueve kilómetros por hora, estamos hablando de atletas que son sobrehumanos. Yo he de reconocer que cuando hice estos cálculos y vi de lo que estábamos hablando, dudé de que existieran personas con capacidad física para hacer esto, parece que sí. Estamos ante una prueba que desde el punto de vista del coste económico prácticamente es lo que aportan los voluntarios lo más valioso. Todo lo demás tiene un valor muy relativo. Por lo tanto, mi enhorabuena y mi agradecimiento a los organizadores, mi enhorabuena, mi agradecimiento a los alcaldes por el esfuerzo. Os voy a pedir a los alcaldes que trasladéis a los vecinos, porque en definitiva yo sé que vosotros estaréis al pie del cañón durante toda la prueba, durante el tiempo en el que los corredores pasan por vuestro municipio, pero quienes estarán de verdad serán los vecinos que participan en los detallamientos, que están pendientes de que todo transcurra con normalidad.